Saludos al Señor Santo es el nombre que es sobre todo un hombre Es un hombre Tiene la palabra de tierra, los demonios huyen Porque no pueden resistir su presencia en este canto Amén Te quiero acercar A tu lado estar El cielo se agrega Y la muerte nega Quiero oír las voces De ángeles hoy Cantando unidos Aleluya Santo, Santo Poderoso Grandioso Tal que es digno Incomparable Poderoso Grandioso Señor Me quiero acercar Al tu lado estar El mundo amar Y lo oscuro odiar Valle de huesos Valle de huesos Ven de vivir Cantando unidos Aleluya Santo, Santo Poderoso 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 Grandioso Al que es digno Comparable Poderoso Or Tristar Dr. Ante ti la tierra, demonios fluye ya, al mencionar tu nombre, rey de majestad. No hay poder infernal que pueda existir ante el poder y la presencia del gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy, aleluya, santo, santo, poderoso y blanco soy. Ante ti la tierra, demonios fluye ya, al mencionar tu nombre, rey de majestad. No hay poder infernal, demonios fluye ya, al mencionar tu nombre, rey de majestad. No hay poder infernal que pueda existir ante el poder y la presencia del gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso y blanco soy. Aleluya, santo, epimetro y blanco soy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!